Cuatro casos de chikungunya se registraron en la Amazonía. Uno de los afectados presuntamente se contagió en Colombia. Se están tomando medidas de prevención para evitar que la enfermedad se siga expandiendo. Ana María Palacios de Ecoavisa, con la ayuda de Edwin Fernández, nos tiene el siguiente informe. Se registraron los primeros casos de chikungunya en la Amazonía. Reinaldo Vera, médico de la Dirección Provincial de Salud de Orellana, confirma la existencia de cuatro casos. Hay tres casos en Sacha. Es el primer caso que se ha dado acá en el Cantón Loreto. Y por eso es la novedad y la atención que se está brindando en lo que es más que nada acciones de promoción, de prevención. Por este precario camino, lleno de lodo y resbaloso, debe caminar el personal de la Brigada Médica del Ministerio de Salud, que visita diariamente a uno de los pacientes para brindarle el tratamiento previsto para esta enfermedad, con el fin de evitar más contagios. El paciente de origen colombiano colocó toldos en su vivienda para evitar que el mosquito portador infecte a otras personas. El ciudadano considera que se contagió con el chikungunya al visitar su tierra natal. Cuenta que ha sufrido mucho por los síntomas de la enfermedad. Fiebre, dolor en las articulaciones, mucho dolor. Ya no podía caminar ya. Nancy Tito, directora distrital de la provincia de Orellana, explica las precauciones que se deben tener para no contagiarse con el chikungunya. Dormir con toldo, beber abundantes líquidos, limpiar nuestra casita continuamente de que no haya llantas, no haya latas, botellas, donde pueda reservarse el agua y pueda ser el criadero del zancud. Hasta el 13 de marzo se confirmaron 322 casos. De ellos, 289 son autóctonos procedentes de las provincias de Esmeraldas, Manaví, Guayas y Los Ríos. Mientras que el total de casos importados es de 33, la mayoría reportados de las provincias de Pichincha y Guayas. Una menor de edad sufrió un flagelo en Guatemala. Ella fue víctima de violación por parte de su propio maestro, quien después siguió con la intimidación en contra de esta menor, a tal punto que la convirtió en su esposa. Esta es su historia. Es en este lugar donde todos deberían sentirse seguros. Pero a ella ese viernes le cambió la vida. Él estaba fuera del colegio y me dijo que ya era tarde, que ya no era porque ya era tarde. Yo como no me desconfí de él, pues entonces lo acompañé y me ofreció un vaso de agua, de agua gaseosa. Y yo se lo recibí, me lo tomé, después cuando me lo tomé, me empecé a sentir mareada, me empecé a sentir con el cuerpo pesado. Y bueno, solo vi que él me agarró, me cargó y me llevó a una habitación. En ese momento, ella no sabía qué estaba pasando. Y aunque estaba consciente, no podía hacer nada. Pero lo peor vino cuando ella intentó defenderse. Y él me dijo que ya había estado, que ya estuve, que si yo le decía algo a mis papás, que les iba a hacer algo. Que los iba a mandar a matar, que él ya sabía dónde estaban mis hermanos y todo. Entonces, yo solo lo único que hice fue salir y venirme a mi casa. Me cambié de colegio y después de eso me volví a buscar. Fue que me mandaba mensajes con unos compañeros míos que estudiaban ahí con él, la mecanografía. Después de eso, cuando me volví a buscar, yo fue cuando decidí contarle a mis papás. Pero el sufrimiento no terminó con la denuncia. Él decidió que ella le pertenecía y que tenía que casarse con ella. Y contrató un supuesto licenciado. Llegamos a su oficina y de ahí hizo, redactó una carta. Nosotros casi ya estábamos casados. Después de eso, el licenciado sacó a mis papás de la oficina y les dijo que ellos ya tenían derecho sobre mí porque yo ya estaba casada con él. Y después de eso, mis papás salieron y después de eso vinieron el licenciado y Carlos me sacaron y me llevaron por otro lado. Y me llevaron a una cuadra de donde él estaba, donde hubo unos familiares. Ahí me tuvieron tres días encerrada, no me dejaban salir ni hablar con nadie, no me daban comida ni nada. Y un 29 de junio me llevaron a un lugar donde supuestamente me dijo que me iban a regresar con mis papás. Y me llevó a un lado y ahí lo único que él dijo fue que me pegaban mis papás, que no me querían y que no tenía nadie que respondiera por mí. Entonces, de ahí, de ese lugar, me llevaron a un lugar. Ahí estuve dos meses. Yo he ido juez con juez, he ido contando todo, no se ha hecho nada. Yo lo único que pienso es, bueno, ellos salieron libres, me van a volver a hacer lo mismo a mí, me van a volver a buscar, me van a volver a hacer algo a alguien. Yo lo que tengo es miedo, que él o el hermano le hagan algo a mi familia. Yo lo único que pido es justicia, que sea justicia, porque él me hizo tanto daño. Y nadie hace nada. El 7 de febrero, el juez declaró inocente a su violador, dejando impune este caso. Michelle Aguirre, Azteca Noticias. Tras 10 años de servicio, el príncipe Enrique anunció esta semana que tomó la difícil decisión de que en junio de este año dejará el ejército británico. El príncipe Enrique anunció este martes que en junio se dará de baja en el ejército británico. Y es que el príncipe de 30 años quiere pasar página y comenzar un nuevo capítulo de su vida. Aunque aseguró que ha sido una decisión muy difícil. Enrique ha estado 10 años de servicio, durante los cuales combatió dos veces en el frente en Afganistán. Y este tiempo en el ejército le ayudó a deshacerse de su imagen de juerguista. Su vida militar terminará tras una misión de un mes con las fuerzas de defensa australianas en abril y mayo. Enrique es el cuarto en la línea de sucesión al trono británico. Aunque cuando nazca el segundo hijo de su hermano Guillermo, pasará a ser el quinto. Decenas de jóvenes completamente uniformados de la Iglesia Universal, con más de 25 sedes en Bogotá, Colombia y presencia en casi toda Latinoamérica, ingresan a la sede principal de la comunidad con marcha militar, ante el plene plácito de los asistentes a la iglesia, para luego responder también, como si de una formación militar se tratara, las órdenes que da el líder de los gladiadores del altar, como se hacen llamar. La Iglesia Universal del Reino de Dios, cuya ramificación en Latinoamérica es conocida como para de sufrir, entrena una milicia a la que ha denominado gladiadores del altar, que tiene la tarea de ir al infierno a salvar las almas, según el decreto de ellos. Esta semana el diputado federal Jen Willis publicó una foto de los gladiadores en su Instagram con la palabra chocante, afirmando que el fundamentalismo cristiano en Brasil y en toda Latinoamérica amenaza las libertades individuales, la diversidad sexual o las manifestaciones culturales laicas. En este video se aprecia la versión colombiana de los gladiadores del altar en su sede de la Carrera 30 de Bogotá, en Colombia. Allí se ve como estos jóvenes marchan como si fueran militares en una de las sedes de esta iglesia pare de sufrir. Allí los devotos, con sus celulares en mano, llevan el momento en que ellos hacen su entrada a este templo, que tiene miles de adeptos, pero es considerado en Latinoamérica y en muchas partes del mundo como una secta. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Hoy es el Día Internacional de la Salud Oral. Les contamos algunos tips para cuidar nuestros dientes. Una modelo con una extraña malformación se toma las mejores pasarelas.